Música Hola que tal amigos Bienvenidos una vez más a este su canal Canal de SICAP Y bueno en esta ocasión traemos Otra cápsula hablando de tecnología Hablando de los avances que va teniendo la electrónica Y bueno en esta ocasión Traemos este video en unión Con la empresa de soluciones globales en electrónica Y esta tarjeta es una tarjeta que traemos para ustedes Una tarjeta universal de lavadora Con esta tarjeta si ustedes tienen una lavadora mecánica La pueden convertir en automática O si ya tienen una lavadora automática Y no encuentran la tarjeta, la refacción Puede seguir siendo automática Colocando esta tarjeta universal de lavadora Bien, pues miren En pantalla podrán verla Y viene con todo su paquete Con su panel de mandos Vean aquí el panel de mandos Viene Todos sus demás aditamentos Y aquí está la tarjeta que les platicamos Esta tarjeta nos va a servir amigos Para poder sustituir La tarjeta que ya no nos sirva en una lavadora O bien convertir una lavadora mecánica A automática Bueno, pues este módulo señores Está fácil de colocar Para más detalles de esta tarjeta Hemos invitado a nuestro amigo Gerardo Méndez De la empresa Soluciones Globales Para que nos dé más características Y más detalles de esta lavadora Y también le pedimos Si nos puede mencionar Cómo poder instalarla Y así Seamos electrónicos O no O nos dediquemos a la línea blanca A la reparación de estos equipos O simplemente yo lo quiero hacer Pues lo podamos hacer Y convertir nuestra lavadora En una lavadora automática Veamos Esta vez les vengo a presentar Pues lo que es una Una tarjeta Universal Para lavadoras Aún de motor de corriente alterna Ya sea que si tienen una lavadora Pues manual O tienen Una lavadora electrónica Con esta tarjeta Pues pueden Tanto la manual La pueden hacer electrónica O la electrónica Pues repararla En caso dado De que Ya no encuentren Ustedes la tarjeta O sea muy cara O pues si tienen Por ahí un huesito Y quieren Arreglarlo Bueno pues con esta tarjeta Pues pueden hacer Esa Esa tarea ¿Qué les parece? Pues vamos a ver Vamos a abrir la cajita Y veamos Que es lo que contiene adentro Este es un Módulo De tarjeta Universal Aquí podemos ver La tarjeta Universal Algo muy importante Que deben ustedes Primeramente saber Porque pues He sabido De casos Donde Entran a Algunos Marketplace Este como el De la Marca amarilla Y entran Algunos Marketplace También chinos Como Aliexpress O como Hay otro Otros nuevos Dejen ver Si los recuerdo Este que Shopee Shopee Que venden Este tipo De tarjetas Y bueno pues Algunos Han tenido La mala experiencia De que piden La tarjeta Por alguna De estas Tiendas En línea Y pues resulta Que les llega Y les llega Bien bonito Y están Super emocionados Y cuando Ven la tarjeta Oh Sorpresa La tarjeta Trabaja A 220 Volts Y entonces Pues se quedaron Ahí Con las ganas De reparar El equipo Que estaban Programando Reparar Entonces Ven con nosotros No sucede esto Con nosotros Este es un producto Que está Customizado Para México Customizado Solamente En el tema De voltaje Pero no Está customizado En el tema De Lenguaje En cuanto a las funciones Entonces Pero eso Es lo de menos Pues ya Ustedes Todos saben Hablar Inglés Eso estoy seguro Y sabrán Que es lo que dice aquí Y si no Pues agarran Y sacan su celular Y con eso saben De Que significa O que es Cada función Esto No tiene importancia Sale Bien Veamos entonces Esta es la tarjeta Mail La tarjeta principal Es una tarjeta Principal Que cuenta con Un Microcontrolador Para Lo que es El sensado De El llenado De agua Para Sensar La puerta De De Apertura Y También Para lo que es El control De El El Busser Además De El control De giro Del motor De AC Control De válvulas Y bueno Todas las funciones Que tiene que hacer Es una tarjeta digital Y bueno Vamos a ver Más funciones Esta es la tarjeta Ahora les muestro El teclado El teclado Como les comenté Bueno Pues está En inglés Pero Pues este no es Problema Miren Aquí tiene La indicación De nivel De agua Tenemos un nivel De agua Alto Un nivel De agua Medio O un nivel De agua Bajo Dependiendo De que tanta Ropa Vayamos a Lavar Entonces Con este Botón Podemos Seleccionar El nivel De agua Que queremos Luego Tenemos Aquí Cuál es el Proceso Que necesitamos Hacer Esta es Una tarjeta Muy básica Únicamente Para lo que es Una lavadora Lavar Enjuagar Girar Controlar El nivel De agua Y con eso Esto No trae Conexión A internet No trae Nada de Cosas Este Tan Tan Elevadas Que ahora Las Lavadoras De inverter Ofrecen Esto es muy Sencillo Pero es Muy funcional Entonces Bueno Este es El tablero El tablero Que Lo conectamos Aquí Directamente Y aquí Ya va Tomando Forma Miren Aquí está La tarjeta Universal Con su Tablero Y aquí Tenemos Todas Las Conexiones Que Debemos De Realizar Para Lo que Es Las Válvulas Las Electroválvulas Para Lo que Es El Sensor De Llenado Para Lo que Son El Motor Y Las Electroválvulas Y Lo que Es El Sensor De La Puerta Para Que Si Abre La Puerta Pues Automáticamente Se Deshabilite Todo El Funcionamiento De La Lavadora Y Bueno Pues Como Accesorio Adicional Que Trae Pues Trae Su Sensor De Nivel De Agua Este Es El Que Nos Va A Permitir Que Identifique El Nivel De Llenado De Agua Cuando Lo Seleccionemos A Través De Esta Función Si Queremos El Bajo El Medio O El Alto A Través De Este Sensor Es Quien Le Va A Decir Al Micro Controlador Pues Que El Nivel De Agua Hasta Donde Lo Tiene Que Llenar Y Ustedes Dirán Bueno Y Si Lo Uso En Diferentes Lavadoras Cómo Voy A Cómo Vas A Ver El Sensor Si Es Una Tina Grande O Una Tina Chica Y Cómo Vas A Ver Si Es El Bajo El Medio O El Alto Entonces Este Sensor Pues Tiene 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 Un Ajuste Mecánico Un Ajuste Manual El Cual Moviendo Aquí Este Ajuste Pues Podemos Calibrar El Nivel De La Tina De Agua Donde Es El Alto Donde Es El Medio Y Donde Es El Bajo Y Entonces Con Este Ajuste Adicional A Esto Que Se Pone En La Tina Bueno Pues Con Esto Ya Podemos Nosotros Tener Nuestro Ajuste Del Nivel De Llenado De Agua Este Viene Incluido En La Adquisición De La Tarjeta Universal Y Bueno Pues También Trae Aquí Sus Zapatas Por Si El Tamaño De Las Zapatas Que Ustedes Tienen Allá En Los Conectores Pues Seguramente Tienen Que Cortar Cables O Cortar Conectores Y Bueno Pues Aquí Viene Incluido Lo Que Es El Para Que Pueda Hacerse La Reconexión Hacia La Tarjeta Como Ven Pues Trae Lo Básico Y Con Esto Podemos Reparar O Volver A La Vida Lo Que Son Las Lavadoras Básicas De Corriente Alterna Veamos Ahora El Diagrama De Conexionado Para Que Podamos Confirmar Que Tan Fácil Es La Instalación De Esta Tarjeta Esta La Instalación De Esta Tarjeta Pues Se Requiere De Algunos Conocimientos Básicos Principalmente Aquí Tendría Que Ser Como De Electricidad Para Que Puedan Ustedes Realizar La Instalación De La Tarjeta No Se Requiere Ser Un Ingeniero En Electrónica O En Electricidad No Se Requiere Tener Grandes Conocimientos Ni Haber Ido A La Carrera O Ser Un Reparador Este Hecho Y Derecho Sino Que Únicamente Con Saber Interpretar Este Pequeño Diagrama Que El Cuál Ahorita Lo Que Vamos A Hacer Es Hacer Una Pequeña Y Rápida Interpretación Para Que Ustedes Vean Que Tan Fácil Es La Instalación Y Comprueben De Que Se Puede Hacer La Instalación Muy Fácilmente Bien Pues Está Muy Fácil Vean Aquí Esta Imagen Con Los Símbolos De Motores Los Actuadores El Sensor De Agua Y El Interruptor De Puerta Pues Esto Lo Que Tendríamos Que Instalar Y Bueno Vamos Un Poquito Entrar Entrar En Materia Pues Al Lado Izquierdo Pueden Ustedes Observar El Motor El Motor De Lavado Que El Motor De Lavado Pues Tiene Lo Que Son Tres Conexiones Una Que Es El Común Y Otra Que Es Para El Giro Izquierdo Y Otra Para El Giro Derecho Ahí Tenemos Tres Conexiones Entonces Aquí Nos Indica En El Diagrama Donde Deben De Ir Esas Conexiones Del Motor Izquierdo Giro Izquierdo Giro Derecho Que Serían De La Parte De Arriba Aquí Están Son Estas Dos Conexiones Que Tendríamos Que Hacer Y La Conexión Común Pues Aquí Nos Indica Que Iría En La Segunda Zapata Si Ahí Ahí Está Nuestro Nuestra Conexión Del De Lo Que Es La Corriente Alterna Y Aquí Podemos Ver En Los Extremos De La Tarjeta Podemos Identificar Lo Que Es La Entrada De Corriente Alterna Aquí Nos Marca AC 110 Volts Y Entonces Haciendo Esta Conexión Conectando El Motor Conectamos Lo Que Son Las Válvulas Actuadoras Aquí Está La Válvula Actuadora Y Aquí Tenemos Otra Válvula Actuadora Todas Van Conectadas Al Común De La Corriente Alterna Y Entonces Tanto Los Triacs Que Están Aquí Como El Relevador Se Van A Encargar De Realizar El Control En El Momento Que Seleccionemos Nosotros El Programa Que Va Entrar En Función Después Tenemos Aquí Otras Dos Zapatas Que Es El DC Retractor ¿Cuál Es El DC Retractor? Pues Es El Freno Cuando Se Abre La Puerta Pues Entonces En Automático Encuentra El Freno Para Que Vaya Frenando El Motor Tenemos El Conector Del Panel Del Panel De Funciones Y Al Lado Derecho Podemos Ver El Switch De Puerta Y En la Parte De Arriba Son Tres Conexiones Para Lo Que Es El Sensor De Nivel De Agua Aquí Está Aquí Podemos Ver El Sensor De Agua Uno Dos Tres Aquí Están Las Tres Conexiones Que Se Realizarían Para Poder Conectar El Sensor Todo Está Muy Fácil De Hacer Para Hacer La Instalación Y Aquí Pues Nos Da Alguna Indicación Más De Todas Maneras Si Ustedes Al Adquirir Este Producto Si Ustedes Tienen Alguna Duda Pues Ustedes Pueden Consultarnos Directamente A Nuestro Teléfono De Contacto De Soporte Y Podemos Por Ahí Atenderles Muy Bien Entonces Esto Es Acerca De El Producto Lo Que Nos Indica En La Caja Su Diagrama De Conexión Vamos A Ver Vamos A Ver Ahora Vamos A Hacer Una Conexión Muy Sencilla Nada Más Para Que Se Pueda Observar Al Conectar Cómo Es Esta Tarjeta Entonces Recuerden Que Si nos Basamos Al Diagrama Los Extremos Los Extremos Serán La Entrada De Corriente Entonces Yo Tengo Aquí Un Cable De Corriente Que Voy A Voy Voy a Conectar Aquí Está Mi Primer Conexión Mi Segunda Conexión De Corriente El Pulso El Pulso De Mara Que No Me Deja Mire Ahí Está Listo Ahora Si Vamos A Conexarla A La Corriente Interna Y Bueno Ahí Ya Tenemos Conectada Tenemos Una Función De On Off Que Es Encendido Y Apagado Aquí Tenemos Ya El Encendido Podemos Apagar Encendemos Y Tenemos Nivel De Agua Primeramente Tendríamos Que Seleccionar El Nivel De Agua Si Empezando Desde Abajo Medio O Alto Y Entonces Hará El Proceso De Llenado De La Tina Y Ahora Quedaría El Siguiente Proceso Si Que Sería El De Lavado Enjuagado Y El Giro Únicamente Una Vez Que Haya Seleccionado El Modo De Lavado Pues Entonces Tengo Que Ejecutar La Función A Través De Start O Pausa Enciendo O Detengo Ahí Está Detenido Y Entonces Puedo Cambiar El Nivel De O El Proceso De Lavado Entonces Ahí Está Ejecutándolo Y Ahora Muy Importante Es Aquí Debe Estar Conectado Lo Que Tiene Que Ver Con El Switch De Puerta Para 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 Entonces Todos Los Relevadores De La Tarjeta Comiencen Activarse De Acuerdo A La Función Que Tienen Que Ejecutar Sale Entonces Play Pausa O Podemos Apagar Totalmente El Sistema A Través De Este Botón Rojo Y Realmente Es Toda La Función Que Ejecuta Esto Es Muy Sencilla Muy Básica Y Pues Con Esto Espero Que Este Producto Pueda Ser De Solución Para Ustedes O Cubrir Una Solución Una Necesidad Que Ustedes Tengan Gracias Gerardo Méndez Por Esta Detallada Explicación De Esta Tarjeta Universal De Lavadora Pues Amigos Ya No Esperemos Más Ya Saben Dónde Encontrar Esta Refacción Dónde Encontrar Este Módulo En La Tienda Soluciones Globales En Electrónica De hecho Vamos A Su Página Para Que Ustedes Vean Cómo Poder Encontrarla O Cómo Poder Entrar Ahí Y Ver Más Características Y El Costo De La Misma Acompáñenme Vamos A Verlo Miren Estamos En Google Y Ponemos Soluciones Globales En Electrónica En El Buscador Y Ahora Ya Seleccionamos Aquí La Página Nos Abre Y Aquí En El Buscador Podemos Colocar El SCOO De Esta Tarjeta Que Es SG 07705 Lo Colocamos Damos Buscar Y Vean En Pantalla Aparece La Tarjeta Y Aquí Podemos Ver Más Características Del Costo De La Misma Podemos Ver Aquí En La Página De Soluciones Globales Como Poder Pagar Y Algo Que Les Queremos Comentar Es Que Soluciones Globales Tienen La Opción De Poder Mandar Las Refacciones O Los Módulos Que Ustedes Requieran A Su Domicilio Ya Que Cuenta Con En 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 Por Medio De Paquetería Señores Pues Como Pueden Ver El Adquirir Esta Tarjeta Universal De Lavadora No Es Difícil Ya Vimos Como Entrar A La Página De Soluciones Globales O Bien Pueden Hablar Por Teléfono En Pantalla Aparece El Teléfono De La Tienda Soluciones Globales Donde Ustedes Pueden Preguntar Por Este Módulo Y Ahí Les Van A Dar Más Detalles De Cómo Poder Enviarlo A Su Domicilio A Su Localidad Por Medio De Paquetería Agradecemos A Soluciones Globales Todas Las Facilidades Que Nos Da Con Los Equipos Para Poder Llevar A Ustedes Estos Avances Que Tiene La Tecnología Y Ustedes Tengan La Opción De Tener Refacciones Para Que Reparen A Nivel Componente O Que Puedan Reemplazar O Sustituir Módulos Completos Bien Amigos Pues Llegamos Al final De Esta Cápsula Y Recuerden Pulgar Arriba Un Me Gusta Suscríbanse A Nuestro Canal Y Denle A La Campanita Para Que Las Notificaciones Les Lleguen Inmediatamente A Todos Ustedes No Dejen De Visitar Nuestra Página De Internet www. Cicat . Mx Donde Tenemos Cursos De Capacitación En Electrónica Y Demás Para Todos Ustedes Nos Vemos En La Próxima Cápsula Hasta Pronto